Hola Hola chicos Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Chicos, buenas noches Soy Jefferson Herrera Bueno, yo soy, vamos a hacer un poquito de improvisación Improvisación a ustedes como generadores de contenidos les va a servir mucho para su parte artística Vamos, grupos de dos Dos Grupo de cinco Grupo de cinco Cinco Muy bien Cinco Tres Vamos por acá Ustedes tienen una penitencia para andar y ustedes tienen una penitencia para... Chicos La penitencia tiene que ser súper chévere, ¿ya? Que caminen como mis y acá bailan como teibolera Ya, vamos, camine como a mis Muy bien, vamos ¿Qué que pasa? ¡Dale, dale, dale! Car, 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 car No tengas miedo Pide lo que sientes ¡No te lo esperas! ¡Dale, dale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, dale, dale! La penitencia para Sebastián, dele. ¿Cuál es? Que le dé un beso apasionado a Carolina. Muy bien, eso es, eso es. Es la penitencia y tiene que cumplirla. Acá, por favor, acá, adelante. No es acá, sino nada, es espacio. Aquí, aplauso. Venga, acá, usted. Va a pedir permiso. A ver, silencio, por favor. Y la escena comienza así, Sebastián. No quiero, no quiero. Está, silencio. Carolina, no quiero. Escuchen. No, es actuación, es actuación. Claro, pero no es eso. Dos y tres, dale. No quedas en la canta, también. Dale. Amiga, tranquila. Dale, dale, dale. Uno, dos, tres. Te esperaba. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Te decimos. Tranquila, tranquila, que puede haber desquite. ¿Por qué le di el beso, Sebastián, en el ejercicio de improvisación? Porque me dio la gana. Así como él también le dio la gana de darle un beso a Mare, a mí me dio la gana de darle un beso a él. Un beso a él. Grupo de diez. Grupo de diez. coral, ¿cuánto? Bien, 100. Un beso, 10. Una, 10. La miistra. Penitencia, ven. Atención. Penitencia, chicos. Si no se quieren something. Men ∂ temos en一次. Penitencia. ¡ уже, ya! Penitencia. Penitencia, diez, p. ¡ bir seno de 시간! y tener tu lugar y besarlo todos los días. Vamos a hacer la escena más fuerte que ustedes creen que hasta ahora ha sido un desafío a la fama. ¡Ya se ha sido un desafío a la fama! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tiempo! ¡Stop! Nadie puede hablar, ¿ah? Yo soy Suriel. ¿Haciendo? Esperando que Sebastián para pelear con él. Ok. Yo soy Didi. Estoy buscando el chisme. ¿Dónde hay comienzo? Carolina defendiendo a Sebastián. Sebastián. Muy bien. Yo soy Sebastián con miedo atrás de Carolina. Yo soy Carolina. Suriel sacándose la camiseta. Limpiando el escupido. ¡Ya no quiere jugar así! Ya, tres hemas. Nosotros le damos una historia. Muy bien, punto para ustedes. Chicos, van a hacer una historia de amor inventada. El tema que ustedes quieren, pero en un idioma que no exista. Como hicimos la vez pasada, que se llama gronglo. ¡Oh, no! 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 Muchísimas gracias chicos Espero sigan dando a todos ustedes Nos vemos en una próxima oportunidad Cuídense Gracias maestro Cuídense Cuídense Chau 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 Tú me gustas mucho Tú ya no me gustas ¿Qué? ¿Qué? Te voy a venir ¿Por qué no le decías eso? No por nada, ¿por qué le quise decir? ¿Por qué le estás diciendo eso? No, no te estoy molestando, ¿sabes? ¿Qué te pasa? ¡Nada! ¿Por qué juegas conmigo? Yo le estoy jugando contigo Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Mira lo que acabas de decir Estoy tratando Estoy tratando de hablar contigo Y está súper odiosa Tienes una actitud terrible Cuídense 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 Quiero que me aclares las cosas Te molestó eso Pero Te pido disculpas No sé No, tranquilo No pasa nada Era una clase de actuación Y justo lo pusieron como una pena ¿Y a ti te gusta actuar? Pues Pudiste haber dicho No, cámelo Te pedí permiso No O sea, la culpa es mía Pero bueno, si yo volteé No, ya, la culpa es mía No, no es la culpa tuya Pero simplemente creí ver que entendiste el ejercicio Si a mí me ponen un reto de besarme con otro Todo igual La verdad Sí Como actor Lo entendería Me haría mucha p*** Pero lo entendería Bueno Me dio mucha p*** Pero lo entendí Ya me voy ya Cuídate Chao Chao No te damos 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 Ay ¿Por qué coraje? Porque sí Pues sabes que me iba a molestar Y lo haces O no No sabías que me iba a molestar No Disculpame No Ya cuando tenga Un papel electoral O un reto Me besaré con cualquier compañero Y ni te miraré Solamente ¿Y me mirarás? No, voy a cumplir el reto 20 Maldita Yo sí te volteé a mirar ¿A qué? Si ni siquiera leíste Mi mirada Claro, bésate con la que has jodido todos los días Todos los días Es más Es más Es más La que dijo ¿Por qué no te callas y me besas? La que dijo que me ibas a dejar No ¿Por qué no me besas así? Que deliciosa Con esa boca tan rica que tienes Que te extrañan tus besos Mentira Ay no Me acordé a algo Ah, lávate los vientres Cuando te limpies la baba de Carolina vienes No, no Yo me los lavé No Te lo juro Está casi ya, no van a ver eso por ahí En toda la noche, Sebastián Tamayo Ese es tu reto Por haber cumplido ese reto No Toda la noche Mañana me da los buenos días Si dejaría a Connie por Carolina Solamente Si veo algo determinante que me haga dudar de Connie Tanto como dejarla por otra o como Carolina, no sé Porque con Carolina también tengo mis diferencias Pero simplemente creo que Podría arriesgarme a no estar con ella por algo así Por dudar de ello ¿Sabes cómo me vale verlos dormir juntos? ¿Te puedo entender? ¿Sabes cómo me arde? Mira, por eso te digo, también depende de ti Carolina No, no depende de mí, porque también me da chances Porque también me dice cosas, brother Todavía me da esperanza Todavía me da esperanza Me mantiene queriéndolo ¿Te confundes? Te juro que me confundes, loca Me confundes ¿A qué crees que estás jugando? Yo tengo la inseguridad como artista Y tengo la inseguridad como mujer Para mí es muy fuerte pararme ahí Porque rompieron mi corazón Y créanme que me lo han roto el corazón muy duro y muy feo Estoy con el corazón roto Es terco ese corazón Porque igual sigues ahí Sí, güey Es verdad Pero no sé Pero no sé No sé A mí me enseñaron a luchar por las cosas y por las que creo También hay que aprender a perder No No me voy a arrancar tan fácil tampoco Mientras yo sepa que él me quiere Como lo sé, lo noto y es evidente Aunque no sé, a lo mejor ahí estoy equivocada que tampoco lo sé Porque tú estás intuyendo que eso es verdad Más no porque sale de la boca de él Ay, ya Por eso no digo nada Y ya, ¿sabes qué? Queda en no hablarle Y no le voy a hablar Punto Ahora que lo defienda ella, pues De que él se dé cuenta también que ella no le... No, para que él no se dé cuenta Para que tú te des cuenta que no lo debes hacer Se llama instinto Tengo un instinto Te despido Muy buenas noches, Ecuador entero y bienvenidos a Desafío a la Fama Hoy es día de eliminación ¿Quién saldrá del estudio? ¿Será la Muy o será Antonio? El amor está pisando fuerte en el estudio Por un lado, Don Day está apasionado con Elizabeth Y anda buscando la manera de tener intimidad sin que las cámaras lo espíen Por otro lado, las parejas de Mari Caballero Y la de Sebastián junto a Connie Siguen consolidando su romance ¡Gracias! Gracias por ver el video. Ya no estamos durmiendo juntos caballero y yo. Pensé que ya mejor. Uy, qué buena. Yo no. La mujer dice que entraba y decía, esto es cuasto de parejas. Y se dice. Chuta, ya no puedo estar. O sea que por la mujer te vas a frenar. No, nos estamos frenando por nosotros. Nosotros no, por ti, tú lo pediste. Es por la mujer. A mí no me metas en esa cola. Tú dijiste. No quiero que mi mamá malentienda las cosas. No quiero que las personas malentiendan las cosas. Y yo te hago caso. Mírame. ¿Por qué estás así? Por eso. ¿Por qué? Porque en vez de decirme las cosas con cariño, es como, ah, no estás diciendo la verdad. No es así, ya. No. Voy. A ver, porque ella cree que si a un paso, entonces ella me está buscando. A ver. A ver. ¿Quién hizo una presioncita? Vine y tomó un juguito de odio. Esta mañana. Mi amor, cálmate. Perdón, entonces, si te lo dije mal a mi. Mi amor, no me gusta que mientas. Tomamos la decisión. Y yo dije, tomamos. Y yo dije, tomamos. Y te vi con una cara así. Tomamos la decisión. Y yo dije, no es así. Bueno, ya mentí. Soy una mentirosa. Vamos a seguir. Que sigues con lo mismo. Ya pasó. Ay, mi amor. Bueno. Tampoco te vas a rogando y es la segunda vez que te digo que te calmes. No, ya me calmé. Pero ahí ya es la cosa. ¿Qué cosa te estoy diciendo? No. 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 Niña. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y si te gusta mucho? ¿En qué momento subió la intensidad de nuestros besos? Yo creo como el quinto día no ¿A ti te gusta hacerme dar celos con Antonio? Es tu única familia ¿A ti te gusta hacerme dar celos con el maio? Es tu única familia ¿Por qué me haces dar celos con Antonio? Porque sabes que no me gusta ¿Qué? ¿Eres inseguro? Sí Tú eres muy segura de ti mismo Oh, gran parte Es que estoy enojada ¿Por qué? Yo entro Y ustedes dejaron de hablar ¿Y te parece que eso es inseguridad? Eso no es inseguridad No Esas son tus acciones No son celos No son celos No son celos Celos era que yo te diga a ti No quiero que hables más con ella No te quiero ver cerca de ella Prácticamente, prácticamente Te lo he dicho Y está bien Te lo he dicho Yo nunca te he dicho eso Nunca te he dicho eso Yo te he dicho eso Pero mejor así, ¿no? No No, mejor así, ¿qué? Que no nos hablemos Es problema tuyo Igual se habla Yo no me hablo con ella Pero ¿sabes qué? Ella sabe Ella nota que No está bien Que busque hablar conmigo Mientras yo estoy contigo O sea, es que ella puede hablar contigo Mientras no siguen el cuento de meterte cosas Por eso, ¿no? Por eso es que yo no quiero hablar con ella Porque siempre es a meterme cosas Y hay cosas que yo siempre me he cuestionado Acerca de alguien Porque sé que todo el mundo en la vida Puede llegar a ser un mentiroso Entonces esas son las dudas Que a veces se me meten en la cabeza Si es verdad lo que dicen de ella Si no es verdad Si ella también está jugando O no está jugando No lo sé Pero por ahora siempre me ha dicho Que lo que ella está viviendo es verdad Entonces Va muy bien con lo que yo creo Pásame el otro palo Ya lo vieron de que estaba vacío Y déme el dinero Ya se los tengo Para abajo, por abajo también Tranquila, mi güey Ah, y también quedó súper cool ahí Que se vea su creatividad El talento que tiene para la creatividad Es que ya estoy cansado de esas posiciones planas Aquí es donde se ve la creatividad ¿Ves? El talento El talento Estas son las ganas de... ¿Cómo te abre la imaginación? Sí, estoy a jajar esas poses planas Tiene relieve El talento que consiguió a su hijo en un reality Te lo juro, estamos en eso Estamos en eso Estamos en eso En ver cómo me cuido Te imaginas que pasara Y tu hijo te pregunta grande Como que ya, mami ¿Dónde me hicieron? Que un reality mío Ahí no caben Hay evidencia de eso Mira lo que conté Pero aquí no cabe a Antonio sentado Entra, no va a entrar Tranquilo Pero súbela hasta acá ¿Algo más largo? Claro, yo también pensaba que se subiera hasta acá Claro Claro No, no, eso no importa, mi amor Claro, mira Ajá Ajá, ahí va entrando Y pones otra Y pones otra Sí, sí Ahí me la ganó Ahí me la ganó Ah ¿Qué vas a saber tú? ¿Qué vas a saber tú? Pelama pasín Pelama pasín Pelama pasín Pelama pasín Pelama pasín Eso sí es una carpa Para que no anden diciendo que hacemos carpas Ahora sí salió el pito circense Ustedes hacen la bruta Ahora es que la cámara está diciendo Para después decir No pueden hacer eso No, sí, sí Mientras que estamos No estamos tapando cámara Todo se va a parecer Sentimiento que sienten ellos dos Ah Estoy invés No me ganó la inmunidad Esta semana Parece que Donday Por fin encontró La forma de construir Su nido de amor ¿Logrará sentir la libertad De no sentirse espiado Por las cámaras? Ya volvemos ¿Por qué viniste a hablarme mal de ella? Por dolor No, eso no se hace No, eso no se hace No, eso no se hace Seguimos con desafío a la fama Ya son varias las parejas Que se han formado en el estudio Y para ayudarlos a llevar su intimidad Con tantas cámaras alrededor Llegaron unas instructoras Que le pusieron humor a esa búsqueda Hello Deberían darle la bienvenida a las nuevas participantes ¡Bienvenida! ¿Cómo están? Espero que vengan todos Que vengan todo el mundo Que vengan todo el mundo Tingo, tingo, tingo 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 Muy, 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 muy Muy, muy, muy Vájame Haz un baile erótico para el grupo ¡Un baile erótico! ¡Vájame, carnetazo! ¡El carnetazo! Tingo, 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 tingo Tango Dice Si tuvieras que acostarte con alguien de ese grupo ¿Con quién sería? Acostarte de ese No se puede con Sebastián Tingo, 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 Tango Mira, besala a la derecha como que tú chuta madre tocó conmigo pero apasionado un beso de verdad que se sienta 5 segundos La madre metió la lengua Tienen que reventar el globo Chicos, muchísimas gracias por estar aquí gracias por dejarse llevar y no es porque sea un indirecto pero quiero regalarles preservativos porque siempre es importante el cuidado Así, besito corralada en este espacio Corralada en tu propia cama Mira, es que te veo así Sí, sí, besa que un buen beso Sí, sí No sé por qué hoy se están sintiendo tan intensos No sé por qué tú saliste con un fuego Por el santo clima Por el santo clima ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Losquillas fue Losquillas fue Tiene un besito otra vez Está por acá Ay, no Él me agrada mucho simpatiza mucho conmigo Creo que hemos tenido una buena conexión un buen feeling Y bueno, también hay gusto Y bueno, también hay gusto Yo lo siento Creo que ustedes lo sienten en casa ¿Verdad? Mi relación con Connie está en construcción de relación En tratar de definir un poco nuestra cercanía Nuestro gusto Nuestras pasiones Más allá de estas paredes Quienes somos de verdad como personas Más allá del deseo Ahí va Creo que ahí va Obviamente está llena de dudas De cuestionamientos Carolina quiere alejarse de Sebastián Pero lo que aún siente por él Hace que a veces le traicionen las emociones La verdad, sí me dolió mucho que me hayas dicho Que no tengo la misma alma que antes Perdóname, lo dije desde el dolor Bueno Tú sabes que ambos tenemos nuestras luchas personales No sé Tú sabes la lucha que tengo día a día, John Hoy por hoy Perdóname si te lastimé con ese comentario ¿Qué? Bastante No es que lo recalqué Solo quizás el tratar de herirte con ese tipo de cosas Porque sé lo vulnerable que eres Es una forma de hacerte sentir lo que yo siento a diario No hay nada que perdonar Solamente cuida un poco más ese tipo de cosas Mamá, yo estoy dolida, pues O como tú le dirías, despechada delante de todo el mundo No estoy despechada Me vas a dar chocolate Mira, lo que yo te digo, Carolina Es que tú hiciste las cosas muy mal ¿Cómo sabes si ni siquiera podías saber de mí? Al venir acá y hablarme mal de otra persona ¿Cómo sabías que...? ¿Cómo sabías...? ¿Por qué viniste a Karma a hablarme mal de ella? ¿Tú crees que eso es...? No, eso no se hace No, eso no se hace Eso no se hace Cálmate, cálmate Eso no se hace, yo sé Yo sé de tu espíritu altruista y de contar todo Pero... Hiciste las cosas de la manera incorrecta No, yo no sé Hablando de mal de ella Comportándote de unas maneras como... Como todas... No sé, como... Como... ¿Fría? Como burdas, como... No sé, no sé No sé qué es lo que has tratado de intentar ¿Te gusta ella? ¿No te gusto yo? Punto Yo me ubico en tiempo, espacio y en lugar Bien lo dijiste Yo no tengo ese cuerpo, no tengo esa cara Yo no dije eso No soy joven Ya está Si tú tienes unas actitudes así He cambiado He estado tranquila No lo voy a ver bien He estado tranquila Eso es lo que tú quieres aparentar ¿Ves? Yo ya no me importa Pero no, no, no O sea, tú no puedes ser tranquilo Pero tú quieres aparentar Sebastián, a mí ya no me importa Quedar bien con todo el mundo No me importa Quieres aparentar, quedar bien con todo el mundo ¿Y qué estás diciendo? Que yo por quedar bien no digo lo que siento No quiero tener ningún papel en tu película Que tienes en tu cabeza No sé qué es lo que tienes Eso es muy extraño para mí Para mí también es muy extraño Haz de cuenta que yo volví Soy un ciego Y le movieron todos los muebles de la casa Después de unos días que se fue Este juego está en constante reacomodación Entonces créeme que me estoy reacomodando mi nueva realidad Y está perfecto Y sabes que si tú te das cuenta Y tú no colaboras en nada Con tu personalidad Pues realmente brillar y relucir como estás buscando Después de la visita de las instructoras Las parejas del estudio decidieron practicar algunas lecciones aprendidas Y Dondá incluso estrenó su carpa antisísmica Es que me gusta el aguadito morder Buenas noches De verdad hicieron una carpa Obvio una carpa ¿De qué? La carpa Preséntale nuestro Cuchitril 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 ¿Qué? Esto es esta coja Nunca la hemos usado No sé de quién es de caras No, si recién hoy la inauguramos No, ya no, relajate Huele a hijos Si me imagino el amanecer Lo estoy pensando Dondá, ahí se ve si se ve ¿Qué si se ve? Solo que tú seas la zapa Verás No, ¿qué van a hacer? Cuidado, me daña la mierda No te va a dañar Porque puede ser la prueba Pero si esto se va a cerrar ¿Cómo va a temblar? No, pero la cámara No tienen esa tecnología Mi amor Eso se va a inventar Ella dijo eso Vamos a tener que apoyarse ahí, ¿no? Sí Lo bueno es que no se hace Nos cae en la casa encima No nos pasa nada No No, pero es antisísmica Falta, falta tecnología Antisísmica 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 Así Antisísmica Antisísmica Eso es privilegio Eso es privilegio No, eso es creatividad No te das cuenta Que ya el talento Ya no es allá Es como aquí Hace la creatividad Ya la convivencia Claro, no te das cuenta Que el juego ha cambiado acá Hacer la creatividad acá Hacer la creatividad Ya con eso Un lado que por muy creativo Te puede salir un dieguito Ah, no Y también lo tripeamos Es que imagínate así Papá, ¿y cómo salí yo? Dieguito Mira el video Mira el video El estar encerrados en un reality 24-7 Siendo grabados sin nada de privacidad Así como lo oyen Nada de privacidad Sí ha despertado muchas cosas Porque fuera no tenemos nada Que nos prohíba hacer algo Acá tal vez no es que nos prohíban como tal Pero obviamente nos limitamos mucho Y ustedes saben que lo prohibido También nos gusta Entonces sí has generado Tal vez no esas fantasías Y todo eso Ese picante de Nos van a ver ¿Cómo nos ocultamos? ¿Será que se nota? Así que sí Es una experiencia nueva Que definitivamente Es muy bonita estarla viviendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega otro día al estudio Y para uno de los competidores Será el último Porque hoy es el día de eliminación Como saben La muy fue la señalada de la semana Y ella desafió a Antonio A un duelo de popularidad Ahora uno de los dos Dirá adiós a la competencia Vamos a ver Cómo pasaron los competidores Este día tan tenso Muy buenos días Ecuador El día de hoy es un día de atención En la casa más famosa del Ecuador El día de hoy tendremos La eliminación entre Mariana Muy Y por supuesto también Toño Mi queridísima Carolina Que los romances abundan dentro de la casa Eso se dice Y las quejas también Y las quejas Así suenan en ciertos rincones de la casa Esto es el material del desafío a la fama Ya nos vemos más adelante Diviértase No se desconecten La hipocresía más grande Es por ver a Cachafa Con Antonio No ¿Y qué? Con Sebastián Tamayo Este Muy falso Y ahora viene a gritar allá Y yo le dije Yo le dije Yo no necesito aquí Ayuda de nadie Y se lo dije Y me volvió a arrepentir Si quieres yo te puedo dar mi amistad Y yo le dije Como compañeros está bien Y si me das la apertura de eso Lo pensaré Pero le dije a él bien claro Yo no necesito aquí Ayuda de nadie Para llegar a una final Yo puedo solo No necesito de tu apoyo Eso fue lo más hipócrita Que se supuso Yo lo miré yo Chicos ¿Cómo están? Madre Ya la traje a Madre Vamos a hacer una dinámica Vamos a trabajar baile Un baile que fue en su tiempo un boom El baile del choque ¿Se acuerdan del baile del choque? Tenemos los derechos Súper fácil Miren Uno Dos Tres Cuatro El hombre agacha El hombre engancha aquí Pega Pega Y la mujer remata Acción Ahora Esta es la nueva moda Eso Vamos a ver eso Como yo les dije La coreografía Lo más parecida posible Los ganadores Carolina y Cachao Caballero Mare Suriel Mui Los que tuvieron más Mare y Caballero Segunda pared Los que más se parecieron A la coreografía Nosotras Antonio y Emma Muy bien Listo Esta es la final La final Vamos La tres paredes A ver vamos Vamos chicas Vamos 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 Arriba Arriba Ponen una musiquita Y a la cuenta De uno Dos Tres Para donde va a correr Para la derecha Para allá Persona que se le cae la escoba Pierde y se elimina ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Pedieron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Chicos pasen bien Nos vemos Muchas gracias El momento ha llegado. ¿Quién hoy abandona? ¡Desafío a la fama! Ya estamos listos para saber quién es el que tendrá que abandonar el estudio. ¿Será la MUI o será Antonio? Todo el Ecuador ha emitido su voto y nosotros ya tenemos el resultado. En un momento voy al estudio para ver esa definición. ¡Hola! ¡Hola! Buenas noches chicos. Como ustedes saben, hoy es el día de eliminación. Después del reto en equipos, la MUI quedó señalada por sus compañeros como la responsable de la derrota del equipo perdedor. Luego la MUI tuvo la oportunidad de elegir entre Suriel y Antonio, que fueron los de peor calificación en el reto de las marcas. Finalmente, entre ellos dos, la MUI decidió desafiar a Antonio a un duelo de popularidad. MUI, Antonio, acompáñenme. Ecuador. Ellos dos son los señalados de esta semana. Hoy, uno de ellos abandonará la competencia. La decisión de quién se queda y quién se va la ha tomado usted, votando siempre por su favorito a través de Coavisa Play. ¿Cómo te sientes, MUI? Estoy un poco nerviosa, pero a la vez estoy tranquila. ¿Qué sientes que está pendiente todavía en este estudio? Chuta madre. Se comenzó algo, tal vez muy tarde, pero creo que todo se da por algo y para algo. Me imagino que te refieres a Suriel. A Suriel, obvio. Pero tú lo decidiste tarde. He sido muy cerrada en mi vida. He sido muy cerrada ya sea a sentimientos, a no confiar en mí misma, a un montón de cosas. Y creo que aquí como que he podido irme abriendo poco a poco y mucho más en esto de los sentimientos. Y le agradezco mucho a él porque él me ha sabido entender y no me ha dejado a un lado. Señor Antonio Borja, ¿cómo te sientes de estar aquí? He aprendido a madurar, a no confiar. He aprendido a llevar las cosas con calma. Me llamó la atención cuando decías confiar. Mira, ¿quién crees que traicionó tal vez tu confianza? ¿O quién es? Claro, es Suriel. Pero no tengo nada que decir de él, básicamente. Pero escúcheme, a ver, no entiendo. ¿Ustedes no eran team panda? Si piensas que el acercamiento con Moe, lo estoy haciendo para que tú te vayas, estás bien equivocado. Y sabes, yo soy un hombrecito que te digo las cosas siempre, te lo he dicho muy clara. Sin mentiras, sin nada, sin rodeo. Y te lo dije. No te adelantes, ayer tú y yo hablamos, no te adelantes a nada. Entonces, si te llegas a quedar... Escúchame, escúchame esto. O sea, si te llegas a quedar, espero que no te arrepientas de todo lo que me dijiste. Y ya, más nada. Es pila, no tengo nada malo que decir de Moe. Al contrario, siempre me le he acercado desde el primer día, que me la acerqué y le dije, cuídate que aquí hay muchas víboras. La víbora es Uriel. No, es que no existe. O sea, básicamente no tengo nada que decir de eso. Uno de los problemas que ha pasado entre Moe y yo ha sido el tema de la comunicación. Y siento que como no ha habido esa buena comunicación entre los dos, entre ambos, por eso es que han pasado todo este tipo de cosas. Y ya, entonces siento que ahora ya se ha hablado un poco más del tema, se habla, se explica. Entonces ahí siento que las cosas han funcionado mejor y ya solo eso. Entonces ahora está bien. Ya está, sí, ya está. Y ahora entonces la gente va a percibir que esto es real y que no en cada nominación o en cada señalamiento va a haber una relación más intensa. Señor caballero, usted llegó hace pocos días, pero a ver, lo que se ve no se pregunta, bien lo dicen. Entonces quiero decir, ¿a usted qué ve? Bueno, primero, lo único que puedo decir es que una relación es de dos y no de diez personas. No puedes estar hablando con una mujer y preguntándole a sus amigos o a sus amigas qué tal la ven, porque hay personas que van a estar de acuerdo y otras que no. Y eso puede interferir mucho en la relación y en tomar una decisión. Tal vez mi percepción es que Ema y Toño de pronto no se molestaban tanto por si tenían o no tenían una relación, sino por si conformaban una relación. ¿Me entiendes? Porque lastimosamente aquí muchos creen que por tener una relación ya estás, por así decirlo, cubierto. Y no, aquí puedes tener una relación y te puedes ir en una semana. Entonces a lo que voy es, disfruten, no escuchen nada más, sean ustedes y no esperen consejos de nadie que no los quiera ver felices ni unidos, por así decirlo. Lo único que les puedo decir. Lo que quiere decir, caballero, me dejó pensando. O sea, ¿de verdad ustedes están preocupados por no tener una relación acá? No, para nada. Yo he conversado con él, pero no, pero no, o sea, cabe recalcar que finalmente es un reto de popularidad. ¿Tú estás obsesionada con el hecho de no tener una pareja? ¿No tener una pareja en el reality? Porque tú estás en otra situación, estás casada. Pero el hecho de tener una pareja en el reality no te asegura ganarlo. Pero si es así, Carolina, entonces, ¿por qué? Si no estás obsesionada con estar con una relación, porque yo creo que ese consejo deberías tomar lo tuyo y aplicarlo para tu vida aquí en el reality, porque si no, no estuviera molestando a Sebastián o no estuviera tirándole onda cachafa. Porque de alguna manera no se quiere hogar, de alguna manera no quiere morir, entonces de alguna manera se agarra una cachafa. Entonces, por favor, Carolina, ese consejo lo puedes aplicar tú mejor. ¿Qué te parece? Onda cachafa, eso me llamó la atención. A mí me parece interesante esa teoría. Es real, Sebastián, terrible. ¿Has visto la onda que le tiró? Hoy te estoy tirando, hoy mañana te tribunas a la cachafa. Seba, ya me vino a contar a mí, me dice, mira cómo Carolina le está tirando cachafa. Entonces, ¿qué? ¿Cachafa qué sientes? No, obsesión de una pareja en el reality no tiene Carolina. Es real lo que dice Ema, porque ayer... ¿Qué pasó? Carolina llegó... A ver, escuchemos, para que no haya problema, escuchemos al implicado. Carolina entra y Ema le pregunta a Carolina si, oye, tú eres capaz de hacerle a Antonio. Y Carolina se ríe, dice, no, ustedes me están mintiendo, ustedes están brumiendo conmigo. No, en serio. Y Carolina dice, no, Antonio, no le hago. Porque es muy chiquito. A Cachafa sí le haría, me dice. Pero no lo hace por mal. A ver, era un supuesto. Eduardo, puedo defenderme. A ver. Es la primera vez. Me he dado a escoger entre Cachafa y Antonio y yo dije, yo sinceramente a mí me gustan los cholitos. Ya. Aparte Cachafa tiene barrio, pues Cachafa trapea. Eduardo, no es la primera vez que lanza un comentario de esa manera. Ya tiene varias veces en la casa que lanza comentarios. Pero no quiere decir que me guste Cachafa. Bueno, escucha. No, lo que no quieres es ahogarte sola. Yo, no, yo. No, cállate, usted le trae. No, 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 no. No, no, no. Lo que tiene es tener el foco de atención. Porque no ha sido la primera vez que le lanza puntas a Cachafa y está en Cachafa que le ha dicho Cachafa, vamos a dormir. Porque atención. No, yo te he invitado a dormir Cachafa en la misma cama. Te he invitado a dormir en la misma cama. A la lado, a la lado, de verdad, a la lado. Nunca le he invitado a dormir en la misma cama. Carolina, o sea, créanme, créanme, yo le he conocido las que se han visto y las que no se han visto. Cállate vos. Brode, yo le he visto. Y yo te digo que si tú me preguntas, equilibrando la situación. Yo me voy por Cachafa. Yo he visto un pelado de Carolina que le falta una pata, brode. Hoy, que tienes a un sex símbolo de la televisión ecuatoriana rendirla a tu piel. Bueno, yo a Carolina le conocía hasta sin pata le conocía. Cachafa, déjame decirte. No, tú no te vas a echar para atrás, pues. ¡Oye, eso no me puede! ¡Chuta! La llevas a tu otro. ¡Niño! ¡Niño! Yo podría cumplir la fantasía hasta de mis tíos. O sea, déjate de vaina, pues. Pero, pero... Pero te gusta, Carolina. Yo te soy honesto. Carolina me parece muy hermosa, pero... Yo soy muy vieja por él. Pero, no, no tanto le da. La pata de boca. No tanto le da. Y yo sigo, claro, con más personas que se lo he comentado aquí. Sino por actitudes de ella. Pero es que no, pero no hay nada. Que a mí, sinceramente, yo digo, chuta, ¿sabes qué? Voy a cambiar por ti, Cachafa. Voy a cambiar por ti. No quiero cambiar. No quiero tener ni nada que me distraiga. Última semana de ti, Carolina y Cachafa. ¿Cómo va su amor? No, a ver, a ver. Corte, ya, corte, 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 ya. A ver, espérense. Carolina, te veo todo emocionada. Me estoy acomodando, me estoy acomodando para la promo. Just party, pi. Just party, my heart. Ya, escúchenme. A ver, ya. Ya voy a hablar. Silencio, tres, dos, acción. Ya, escúchenme. A ver, quiero dejar en claro. No me gusta Cachafa. No voy a tener nada con Cachafa. No quiero tener nada con nadie. Oye, gracias. Primeramente, yo vine acá a ganar. ¿Ok? O cometieron al menos llegar a la final. Y a Cachafa yo lo quiero mucho. Y el yer fue una suposición entre Toño y Cachafa. Y yo prefiero mil veces a alguien como Cachafa para tener una relación que con Toño. Eso fue todo. No quiere decir que Cachafa me guste, que lo quiero de marido. No, y para esto. Ya se han dado picos. Ya se han dado picos. En el huevo. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, ¿cómo que se han dado picos? No, sí, le di uno por ver. Pero para esto, para esto. Ah, no, yo eso tengo que verlo. No, 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 perdón. Yo en ese momento me estoy viendo. ¿Qué pasa acá? La primerísima actriz. No, no, no. Pero eso ha sido por ver. Esto es profesional. Esto vamos a tomar un mal. No, pero quiero, quiero. Un besito, un besito. Másme por joder, másme por joder. Másme por joder, másme por joder. Másme por joder, Cachafa. Ya, todo lo que, ya, todo lo que, ya. ¡Cachafa! Como chupas el pollo, como chupas el pollo, Cachafa. Más cariño, más cariño. Vamos, mejor chico. Ya, chico, tu bando también te presta para la hueva. Pero uno por ahora, si están solteros los dos. Ya, no, 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 les ve. Irme diciendo que Cachafa se presta para ser un huevo. Imagínate, Carolina. Ahí ya vayamos chocos, ya, ya vayamos chocos. Imagínate, y de repente te lo encuentras. ¡Ahora! Y mira la camiseta de Cachafa. Y la camiseta es... La salsa, la salsa, la salsa romántica. Cachafa, te está haciendo el chorrito, te está haciendo el chorrito. Te está haciendo el chorrito, pero le quedas así. Y de repente, Cachafa se está... ¡Ahora! Más, 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 pero... Es Carolina Jaume. Es Carolina Jaume. Pero yo quiero decir algo. Yo me presto. Pero es que... ¿Yo me presto? Yo me presto. Es Carolina Jaume. Bueno, bueno, escúchame. Bueno, lo que pasa es que yo estoy viendo a alguien aquí incómodo. Y es Sebastián. ¡Mírala la cara! Mírala la carita, o sea, mírala esa carita. Ay, para todos, mi amor. Y a eso yo quiero aterrizar, porque si Carolina se ha acercado a mí para algún consejo, ha sido para hablarme de Sebastián. Es por eso que se ha acercado a mí. Tienes que venderme. O sea, pero es que hay que ser realista. No, no, es que... Hay que ser realista. 3, 2, 1, tiempo. La que viene a vender a la gente de allá afuera es Cuba. Así también lo hemos hecho afuera. 3, 2, 1, tiempo. Uno te busca a ti para dar consejos y tú... Aquí los consejos que uno te pide vas y los cuentas. Es que cuando está triste también vienes y cuentas. Yo no te voy a buscar en nada. ¿Cómo dices? Señora, siéntese. Señora, siéntese. Siéntese, señora. Y a mí se me hicieron señora por si acaso. Mira, ya con esto, Cachafa, a lo bajo te hacen estampita en tu barrio. Chuta, por lo menos. Ay, no se besó con cualquier cosa. Oye, ¿qué tal? Por eso. La señora triste. Sí, yo fui en mi época la mujer más deseada del Ecuador, perdóname. O sea, hace 30 años atrás. Mentira, en el 2005. En el 2005 me gané el premio de la mujer más deseada. Pero escúchame, si fue en el 2005 no cuadra en los años. Pues dice que tiene 50, pero en el 2005 tenía... No, yo tengo... Tú tienes casi mi edad marrón. No vas a estar... Sale de aquí. A ver, yo tenía tu póster cuando hacía los cuadernos, así que vamos. Escucha, Karina Jaume, déjeme a alguien que en verdad sí lo veo incómodo. Señor Sebastián. ¿Y por qué va a estar incómodo? Eduardo, compañero. Hola. Hola, Gillo. Voy a dar mi opinión sin necesidad que se tome como resentimiento. No, pero para nada. Ni como celos, ni mucho menos, ¿ok? La mirada, esa es la mirada. Sebastián está arrepentido. Pero nosotros anoche alcanzamos a hablar incluso algo con Cachafa, que has tenido muchas actitudes que son como una recopilación de las personas eliminadas o incluso de cosas que tú has visto del interior. Incluso diciéndole a Cachafa como, hey, dale, Cacha, vamos a dormir. Y nosotros dijimos, así le decía María Cachafa. Exacto, entonces le pusimos, como es la unión de personajes eliminados, ella ahora es Karolstein. Karolstein, ¿ok? Y cada vez me convenzo más que estás súper preparada y apta para hacer show. Y estás dispuesta a hacer lo que sea por la fama, como lo dijo Don Day. Yo más fama no necesito, querido. Parece que sí. Más fama no necesito. Te esfuerzas bastante por eso. Tú también. O sea, para mantenerte sí, pero claro. No vas a decir que más fama no, porque tienes toda la fama, pero ya nadie te llama para la producción. Mira, sin estar ahí para donde muy bien es Don Antonio, entonces... Es, dos, tres, dos, uno, tiempo. A ver, Donday, mira, sin estar ahí a parada, donde Antonio y Mariana hablan más de mí que de ellos que se tienen que ir. Carolina Aude. Un sex symbol. O sea, protagonista de su propio reality, porque de ahí lo que dice Donday es cierto, protagonista de otra novela no ha sido, por eso vive tirándole a madre también que ella nunca ha sido protagonista de novela, queriendo hacer menos, como siempre, a los talentos. Ah, pero yo sí he sido protagonista. Ah, ella dice que nunca. Ah, mira, tú, te recuerdo que tú eras la esposa que se divorciaba del hombre con el que yo estaba, porque yo era la prota en una novela que hiciste. ¿Se ha sido un hijo? ¿Se va a ser un hijo? ¿Uno? ¿Por qué? Que solo te pagaron 15 capítulos. ¿Pero te mataron en el capítulo 30, Mar? Me mataron en el 80 y mi personaje hasta el día de hoy suena en las calles, yo no he derrumbado mi cara como tú. ¿Ese fue el de que Carolina te hizo votar? Por lo menos hoy en día a mí me siguen llamando para producciones y obras y a ti sí nadie te llama. Porque es verdad, el protagonista es protagonista. El protagonista con todas sus payasadas, haciendo de menos al éxito. ¿Cómo no va a ser protagonista? Claro. El tema de la gente. Si la gente se burla de ti. Así es. Eres la burla de un país entero. Bueno, vamos a respirar. Ustedes también, chicos. Nos vamos a una pausa. Pero al volver, sabremos si Antonio o la muy abandonan desafío a la fama. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en desafío a la fama. Quiero saber aquí, en el estudio y para ustedes, ¿quién prefieren? ¿Quién es el más popular para ti? ¿Quién prefieres, don Day? Para mí, muy. Considero mucho a Antonio, pero... Y prefieres a la muy... O sea, no es que prefieres. No, no, por eso te la pregunta es, ¿a quién prefieres? Ah, por mí, a Antonio. Ok, eso es lo que queríamos saber. Pero por conocimiento, muy. Me parece que muy, te quiero muchísimo. Me encanta y tienes un público que te apoya. Pero siento que Antonio tiene muchísimo que dar. Yo me quedo con Antonio. Actitud, de verdad, es súper necesaria a nivel artístico. Y definitivamente siento que Antonio arrasa en eso a tu lado. Yo veo un ángel muy grande en Antonio. Muchísimo talento y muchísimas más ganas de quedarse acá. No quisiera que se vaya a ninguno de los dos, pero por desempeño, escogería a Antonio. Le daría otra oportunidad a muy. Sé que tienes mucho por dar. Y nada, como dice Sebastián, no desperdicies cada momento que te están dando donde lo único que te falta es actitud. Suriel. Bueno, yo voy a ser claro y sincero. Yo pienso y quiero que se quede muy bien. Antonio me parece un hombre muy talentoso. Lleno de luz, de brillo. Y muy, muy la verdad, admiro cómo vas creciendo. Pero a veces actitud mata talento y actitud es lo que no tienes. Ñaño lindo, mira, tú eres un talentazo, tú eres un crack y eres una estrella. Pero sinceramente, de mi parte, yo quisiera que se quede Antonio. Bueno, ¿ya ustedes han dejado clara la decisión que tiene cada uno? Yo quisiera decir algo, si me permites. Bueno, chicos, gracias. De verdad, gracias. Que me los digan ustedes. Me llena mucho. Muy, yo te quería decir algo. Te quiero pedir disculpas. La manera en la que te respondí. Si te llegas a quedar, como te lo dije hace un tiempo, por favor, justifica tus votos. Haz lo increíble. Estás en un programa que todo el mundo quisiera estar. De corazón. Si te llegas a quedar, haz lo increíble. Sé que fue un momento en el que te dije cosas que quizás te dolieron o no usé las palabras correctas. Perdón. Pero sí, sí me dolieron. Pero yo sé lo que soy y no. Y siempre te voy a agradecer todo el apoyo que me diste. Muy bien. Y bueno, antes de dar la definición, tenemos algo especial que quiero que veas junto a nosotros Moe a continuación. Míralo. Hola, María. Hola, niñita querida, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Te enviamos este pequeño video solo para recordarte lo mucho que te extrañamos y sobre todo el gran apoyo que te enviamos desde acá, desde Cuenca. Sé que todo el esfuerzo que estás haciendo es bastante, bastante fuerte, pero créeme, todo esfuerzo tiene su recompensa al final. Te extraño tanto y te envío un fuerte abrazo, niñita. Mi nena, te extrañamos día a día, pero la ventaja que podemos ver es que siquiera a través de la pantalla. Te mando un abrazo gigante y que todos tus sueños se hagan realidad. Pues vale la pena el esfuerzo que estás haciendo y el ánimo siempre en alto. Sé positiva y todo lo que puedas pensar, pues se te puede cumplir. Desde acá te extrañamos mucho, te queremos bastante. Un abrazo grande a la distancia. Tus bebés están muy bien, gracias a Dios y abrazos, bendiciones. Bye. Te extraño, Díaz. Yoñita, cuídate, un abrazo. Chao. Ánimo. Moe, tu mamá, tu hermano, tu sobrina y uno de tus gatitos. ¿Cómo te sientes luego de ver el apoyo, el cariño que te están dando? ¿Quiénes son? Mi mamá, mi ñaño y mi sobrina y mi amichita, mi gata. Son pilares fundamentales. Y eso es lo que no quiero, que ellos se lleven algo. No quiero que se decepcionen de mí. Te juro que si me quedo, voy a dar lo mejor, te lo juro. Muchísimas gracias. ¿Antonio? Yo sé que hay gente que también te apoya, te envía tu cariño, su amor y lo comparte a continuación. Hola, Antonio. Espero volverte a ver muy pronto. No, mejor no, porque es tu sueño y yo quiero que te dure tu sueño. Así como tú hubieras querido que me dure uno, mi ñaño. Porque aunque no tenías fe de estar aquí, estás aquí y te deseo mucha suerte. Y te extraño demasiado, 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 porque me hace falta que te extraño y nos vemos hasta el final. Bueno, tu hermana, Antonio, enviándote ese mensaje. Y es lindo ver algo que dijo ella. Antonio, que aunque te extraño, quiero que sigas ahí, porque es tu sueño y quiero que lo cumplas. Y eso hace a alguien que te ama de verdad. Antonio, tu hermana te está viendo. De seguro es tu fan número uno desde siempre. Desde antes que tal vez tú mismo te lo creyeras. ¿Qué le puedes decir? ¿Qué le puedes decir? Que gracias. Que no la quiero decepcionar. De que te amo, te extraño a ti, a mi mamá, a mi hermano. Gracias por confiar en mí. Si me llego a quedar, te lo juro, por mi vida, que voy a darlo absolutamente todo. Gracias por esto. Nos vamos a una pausa. Y regresamos con los resultados. Esto es Desafío a la Fama. Seguimos con más de Desafío a la Fama. Antonio, muy. Algo más que quieran decirle a sus amigos. En los que para uno de ustedes serán las últimas palabras dentro de este estudio y bajo de estas luces que nos enamoran. Antonio. Gracias, Emma. Gracias, Emma. Mostraste que siempre hay luz en la oscuridad. Que eres muy valiente porque sé cuánto extrañas a tu familia, a tu hija, a tu esposo. Me lo dices siempre. Eres muy valiente al estar aquí. De verdad, te admiro, te respeto y agradezco a la vida por ponerte en mi camino y conocerte. De verdad, Fernando, tienes una excelente mujer. Muy. De igual manera, un gracias por su tiempo, por siempre por su predisposición, por sus palabras, por permitirme conocerlos. Siempre voy a agradecer las oportunidades de la vida y... Y eso, nada más. Un gracias a todos. Don Day y Sebas, gracias. 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 El momento ha llegado. Quien hoy... ...abandona... ...desafío a la fama... ...es... Antonio, tienes 20 minutos para abandonar el estudio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Espera un futuro enorme afuera, papá. Como dije, Onda, yo soy un... Bueno, aquí he sido un soldado sin armas. No he sabido cómo manejar la competencia. Pero me llevo un aprendizaje muy grande. Eres luz, brillas por... ...por tu cuenta. No necesitas hacer algo más para brillar. Quizás estos son tus primeros pininos en la televisión. Ya has entrado con paso fuerte. Se vienen cosas maravillosas. Solo tienes 23 años. Eh, ma... ...aquí no se vienen a ser amigos. Siento que tú eres mi amiga. Como lo dije allá, de verdad, te respeto, te admiro. No conocía directamente tu trabajo afuera como tal, pero me enorgullece decir que soy tu fan. Aquí. Esa que nos decía de que algún día la despedida tenía que llegar. No, no es un capricho. Tan solo es algo que les quiero yo pedir hoy y para siempre para que se acuerden de mí. Adiós. No nos veremos más aquí. Lo siento. Quizás no supe convivir. Perdón. Pero me llevo de ustedes el amor y el respeto por siempre. luchen por sus sueños y no se olviden de mí. ¿Sabes qué duele? Duele haberse ilusionado con algo que creíamos que era así. Pero llegamos a televisión y nos dimos duro. Pero aprende una cosa, pelado. Aquí lo difícil es mantenerse. Y te lo está diciendo alguien que le pasó exactamente lo que te pasó a ti. Me siento muy feliz de haber compartido contigo en esta casa. Dale, brother. No pares. Gracias por ayudarme a igualar el color de la canción. Has mencionado que eres fan de varios. Yo soy tu fan. ¿Sabes? Yo también. Me incluyes que soy tu fan. Yo también, Antonio. Ahora ya tienes varios fanes acá. Porque eso es un artista. El que no le da miedo a mostrarse tal y como es, como dijiste tú, con errores y con aciertos. Y me recordaste muchas cosas que no debo dejar a un lado. Y te volteé acá siendo grande, muy grande, que es lo que te mereces. Gracias. Es que siempre dijeron que fui yo. Se supo decirlo. Quiero ver el problema. Fui yo. Me siento un poco triste y feliz a la vez. No pensé que mi salida iba a tener tanto reconocimiento de mis compañeros. El hecho que me hayan dicho que son mis fans por todo lo que hemos pasado en la casa me llena mucho de orgullo. Sentí que no estaba haciendo un buen trabajo, la verdad. Pero sentir ese cariño y reconocimiento de mis compañeros me da alegría. Yo creo que va a ganar Cachafa. Porque siento que en la casa está causando mucho ruido para bien. En la competencia lo está dejando súper bien. Me gustaría que haga otras cosas. Que se anime a cantar porque a él le encanta cantar. Me lo ha dicho. Que se anime a ser un poco más creativo. Donde él consigue esas dos cosas él la va a matar en esta competencia. Yo siento que él podría ser una opcionada para ganar. En la fiesta se enciende en tres, dos, uno. Qué difícil estar aquí. Es complicado. Uno se siente asustado. Uno sabe cómo existir. ¿Tú quieres llevar a la hermosa? Porque el que va a llevar a la final a ese momento eres tú. Él no te va a llevar a ti en la final. Todos mentimos pero Carolina miente compulsivamente porque le encanta hacerse la vieja para que la gente diga uy pareces más joven. Me comparaste con Carolina y ya todo seguido fue que me dijiste dime si vas a hablar de mí y ese es mi corazón. Solamente uno lo sabe y sabe cuánto le afecta o no. Bueno, te queda lindo defender. A todo el mundo te has llenado la boca y has creado como una muy poco dama diciendo ese tipo de cosas que yo como caballero no he dicho todo lo que te hice. Ok, me tienes con ese tema. Quiere decir que dilo, me da igual. Yo lo voy a seguir negando porque yo soy un caballero. que yo soy un caballero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!